Yucatán registra una baja del 37% en casos de intoxicación aguda por alcohol. Como resultado de las labores de prevención y cuidado de la salud que impulsa el gobierno de Mauricio Vila Dozal, Yucatán registró una baja del 37.9% de casos de intoxicación aguda por alcohol, ubicando a la entidad en el tercer lugar en el ranking de mayor disminución de casos respecto a 2021, informó la Secretaría de Salud del Estado. Lo anterior, explicó la dependencia estatal, se determinó al cierre de 2022, cuando Yucatán presentó 417 casos de intoxicación aguda por alcohol, posicionando a la entidad entre los primeros 12 lugares con menor número de casos en el país. La intoxicación aguda por alcohol es un problema de adicción que no está controlado, y el grupo de edad más afectado es el que se encuentra entre los 25 a 44 años de edad. Respecto al género, afecta más a los hombres que a las mujeres. Desde el gobierno del estado se han impulsado diversas estrategias en materia educativa, deportiva y recreativa para evitar que tanto niñas, niños y jóvenes caigan en vicios y excesos. Tal es el caso del programa Juventud de Yucatán, Planet Youth, estrategia que, basada en un moderno islandés que busca prevenir malas prácticas, como el consumo de alcohol y el abuso de sustancias nocivas para la salud entre niñas, niños y jóvenes. Además de replicar este modelo, se aplicará la encuesta Juventud y Bienestar en escuelas públicas y privadas. Se difundirán los resultados de lo que pasa hoy con los jóvenes y con base en ello y a base científicas. Se adecuarán las políticas públicas y se diseñarán e implementarán actividades comunitarias dirigidas a ellos, incrementando la oferta en los municipios. También, con el apoyo de los padres y madres de familia se buscará incrementar la calidad de la crianza y fortalecer los vínculos de afecto con los hijos, a fin de continuar fortaleciendo el tejido social desde los hogares. Aunque la entidad es uno de los estados más seguros del país y la actual administración ha destinado importantes esfuerzos para mantener y fortalecer esta condición a través de Yucatán seguro, el gobernador Vila Dozal apuesta también a la prevención para evitar que estos sectores de la población terminen en malas prácticas o delinquiendo. Yucatán